En nuestros estudios, Julio César Cortés de la Federación de Hidalguenses en el Medio Oeste del país, acompañado hoy por la licenciada María Auralia Vega Ortiz, Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de Hidalgo. A ambos les agradezco que estén con nosotros. Qué bueno que nos hace el honor de visitarnos a nuestros estudios, licenciada. ¿Cómo estás, Vicente? Pues agradecer esta enorme oportunidad de saludar a todos nuestros paisanos, paisanas, principalmente pues a la Federación de Hidalguenses que aquí se encuentra en Chicago, Illinois, de muchos años atrás. Yo creo que más de 50 años de estos amigos paisanos que quisieron llegar a este hermoso estado donde les dio cobijo y el cual pues me da mucho gusto el día de hoy representar al gobierno del estado que encabeza el licenciado José Francisco Olvera Ruiz, hoy gobernador de nuestro estado, pronto va a concluir su administración y por eso viene a agradecer a la Federación de Hidalguenses que encabeza Julio César Hernández que hoy está aquí con nosotros, pero que también esos lazos de unión que vinculó al gobierno del estado del licenciado Francisco Olvera con la Federación Hidalguense aquí en Illinois y en gran parte de la Unión Americana con los demás paisanos en otros estados. Don Julio César Cortés, todo un éxito, la muestra gastronómica ayer, qué rico comimos gusanitos, escamoles, chulada. Es manjares de reyes y por lo cual quiero agradecerte a ti y a toda tu audiencia que todos los que se dieron cita para disfrutar de estos exquisitos platillos. Nos dio mucho gusto que estuvieras aquí acompañándonos como siempre y agradecerte todo el apoyo que nos das a través de ya de por muchos años, no nada más cuando tenemos actividades, sino en diferentes eventos que tenemos, a veces no son tan conocidos, pero que siempre has trabajado con nosotros. Y son eventos verdaderamente comunitarios, de la gente, de familias. No se tienen que hacer anuncios, ahí le va la pedrada a quien le caiga y que se cubra quien quiera. No se tienen que hacer anuncios de inversiones millonarias para los migrantes. No tiene que, con todo respeto, licenciada, tápese los oídos porque de eso se trata el programa Sin Censura. No tenemos que tener al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, con bombos y platillos anunciando un millón de dólares en inversión para que la gente aprecie esto. Porque pueden anunciarse 10 millones de dólares en beneficios, pero si no hay una conexión con la gente, pues de nada sirve. Y le mando un saludo a las personas que organizaron esos eventos pomposos que nada tienen que ver con la gente que estuvo ayer, atiborró este salón, el gran salón aquí en la bodega de productos El Gallito. Y bueno, también decirlo, estos eventos también cuentan. Esto también es noticia. Que vengan familias enteras, niños, ancianos, gente trabajadora a sentirse representados, a sentirse en familia, a gusto, con paisanos. Así es, Vicente. Pues yo creo que efectivamente lo que tú ahorita has mencionado y lo has comunicado a la gente que nos escucha, así se dio. Somos una gran familia. Yo creo que en el momento que yo llegué también como representante del gobierno del Estado de Hidalgo a este lugar, se sintió ese calor humano, esa relación fraterna de amigos, donde yo pude convivir con nuestros amigos de diferentes comunidades del municipio de Actopan, del municipio de Izmiquilpan, de los 84 municipios de nuestro Estado. Encontré paisanos, yo soy de Tulancingo, de la comunidad y de la colonia del Paraíso, también del Cerro del Tezontle, de muchos lugares donde todos los funcionarios del gobierno del Estado hemos recorrido de nuestro Estado de Hidalgo. Licenciada, ya que mencionó todos estos y me está mencionando de que platicó con la gente, ¿hay voluntad de los gobiernos estatales? Usted también fue diputada. Así es. Federal. Sí. ¿Hay verdaderamente voluntad de atender a la gente que vive acá de este lado de la frontera? O sea, tiene que sernos sincera, porque se puede decir mucho en el discurso, pero ¿y? O sea, en el discurso todo el mundo nos puede hablar bonito y la gente está cansada de eso. Mira, tienes razón, Vicente. Hay algo que tenemos que conocer el por qué estas familias, que a veces ya por herencia o tradición, han querido radicar aquí en los Estados Unidos. Si bien es cierto, yo tengo un ejemplo. Un tío mío llegó aquí hace 50 años y también llegó como un migrante más, como todos, y empezó a invitar a su familia a seguir viniendo a los Estados Unidos. No todos quisieron experimentar este cambio. No es fácil. Sin lugar a dudas, entendemos que quisiéramos darles esas herramientas a quienes vienen a la Unión Americana, porque al final vas a competir primero con una cultura diferente. No puedes tan fácil abrirte camino cuando en tu vida has escuchado otro idioma y otro lenguaje, otra comida, otra forma de vida. Yo estuve aquí a los 17 años y para mí también fue un choque cultural muy fuerte. Y por eso hablo de esta manera, porque yo sí viví también esa experiencia de vida. Vuelvo a la pregunta. ¿Hay voluntad? Hay voluntad. Hay voluntad. ¿Y por qué no se traduce, por ejemplo, en hechos? Porque de buenas intenciones no se construye esto. Usted como secretaria de Desarrollo Social tiene que entender que en la medida en que no se solucione la pobreza en muchas áreas en Hidalgo, van a seguir viniendo los hidalguenses a Estados Unidos. No vienen por gusto, vienen por necesidad. ¿Cómo entonces pasamos de la buena voluntad del discurso a darle las herramientas que necesita el hidalguense en Estados Unidos y el hidalguense en Hidalgo? A ver, si entendemos dentro del contexto nacional, nuestro estado es uno de los más pequeños a nivel nacional. Estamos en el ojo del huracán, en el centro del país, donde confluimos esa conectividad con el Estado de México, el Distrito Federal, Puebla, Querétaro, etcétera. Nuestro estado son 84 municipios, de los cuales el presupuesto es muy pequeño en consideración a muchos estados alrededor de nosotros. Estamos creciendo, es un estado joven, es un estado que realmente va en ese crecimiento sexenal, que ha sido muy bueno por parte de los gobiernos hidalguenses y en el cual tenemos también grandes contrastes, tanto de geografía como orografía. Si bien es cierto la región Otomitepegua, pues es una región que de la ciudad de Pachuca para llegar a Huehuetla, haces más de cinco horas por el trayecto tan complicado que es de toda la sierra que tienes que pasar. La región de la Huasteca sucede lo mismo. El Valle del Mezquital, con esas bondades tanto naturales que tiene, también ha generado esos grandes contrastes de poder accesar tanto los servicios como también el tema de educación y salud. Hoy en día el gobierno del Estado ha cumplido con esas expectativas, ha dado servicios necesarios a esas grandes comunidades, de estas regiones donde estamos en esa marginación y en esa pobreza, que sí existe. El Coneval hoy en día nos está dando ya un puntaje más alto. Ocupamos el quinto lugar en tener esas mejoras en servicios de infraestructura, de electrificación, de agua, de drenaje, que yo sé que nuestros migrantes, quienes llegan aquí, pues vienen porque dicen es que no tengo no tengo esta forma de vida, yo quisiera darle mejor calidad de vida a mis hijos, darle educación, salud, servicios. Ya estamos llegando a esas comunidades, pero entendemos que la gran preocupación del gobierno y del gobernador Francisco Olvera y de nuestros anteriores gobernadores ha sido acercarle esos servicios a nuestras familias. Y yo entiendo que eso ha sido la situación por la cual quieren venir a la Unión Americana, quieren ganar más, porque yo como... Pero también hay que decirlo. O sea, el hidalguense sigue aportando de gran medida a la riqueza de Hidalgo. A eso me refiero. Si hay voluntad, sería muy sencillo sacar dos más dos y decir el hidalguense se va porque no le damos lo que necesita acá y ya que está allá, sigue aportando de regreso a Hidalgo. Entonces, si hay voluntad, pues show me the money, dirían los americanos. Show me the results. Sí, pero a ver, estamos de acuerdo y sí ha habido esa respuesta. Ya se ha logrado con esa gran respuesta. La apertura está. Entendemos que hay muchos mecanismos que el gobierno federal igual ha implementado en función de atención y recibir estas remesas y estas divisas que llevan los migrantes. Bueno, pero si ya se pusieron mecanismos para recibir las remesas, ¿cuándo el migrante va a tener? Y digo, yo sé que usted no tiene la varita mágica y bajo su dependencia mucha incidencia en estos temas. Pero espero que sirva de granito de arena para que cuando regrese diga, oye, allá un loco que se llama Vicente Serrano en un programa de radio que se llama Sin Censura, me leyó la cartilla y me dijo, no tenemos diputado migrante, no tenemos secretario de los migrantes como agencia autónoma, como dependencia autónoma. ¿Me explico? Sí, no, no, te entiendo muy bien, Vicente, y te voy a decir algo. La Secretaría de Desarrollo Social y no nada más ella, todas las secretarías somos transversales en el tema de migración. No podemos, desarrollo económico no va a estar fuera de eso, la Secretaría del Trabajo no puede estar fuera de eso, Hacienda, finanzas, todos estamos implícitos dentro de esta transversalidad en apoyos y programas que atiendan al migrante. También nosotros necesitamos igual en esa conformación tanto en la parte legislativa como en la parte administrativa, tener esas puertas abiertas para lograr abatir esos mecanismos que nos están un poquito, un poquito deteniendo, pero ya se están haciendo las pertinencias necesarias. Tú bien sabes, tanto en la parte del Congreso de la Unión, el llamado siempre en atención a nuestros cornaleros, en atención a nuestras niñas y niños con ciertos problemas de llegar a los hogares o no tener un lugar donde vivir, se ha logrado gracias a esa conjunción de esfuerzos entre el gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal. Ojalá que también muy pronto los hidalguenses puedan votar desde el extranjero en las elecciones a gobernador. Vamos para allá. Ojalá que así sea. Vamos para allá. Oiga, yo soy un hombre que pocos pelos tiene en la cabeza y ni uno solo en la lengua. Bien. Licenciada. Dímelo. María Oralia Vega Ortiz, a quien vi muy participativa con la gente ayer, muy accesible con la gente. ¿En qué hotel cinco estrellas de esos carísimos se está quedando? Porque luego la gente dice, no, a ver Vicente, si ya le preguntaste, Rubiel Ávila, lo pusiste contra la pared un día. Si ya hiciste enojar al cónsul porque le preguntas en qué hotel caro se quedan, el cónsul, con todo respeto, pues quiere proteger a sus invitados. ¿En qué hotel se quedó usted? Pues mira, yo me he quedado. O sea, a ver, ¿en el península de 500 dólares en donde se quedó un gobernador a quien algún día se lo tendré que decir en su cara? ¿O se fue a comer ahí en donde los presidentes municipales han pagado 2 mil, 3 mil dólares de cuenta? No, amigo, pues mira, yo me quedé porque quien me invitó fue a la Federación Hidalguense en la Quinta Inn, en la calle de Robistán, Raid, Corpan. En Wallenbrook. En Wallenbrook. Willowbrook. Willowbrook. Willowbrook, ¿no? Willowbrook. Que sobre el 55. Tiene que haber cobrado como 500 dólares ahí por la noche, ¿no? No seas malo, tú también, mi querido Julio César, hay que llevarla a... Es lo que es... Que te diré que hoy goteó nuestra habitación, ¿verdad? Vienen a visitar a la gente, entonces vino a convivir con la gente, visitó a los hidalguenses en sus negocios, en sus casas. Esa es la idea de nuestro gobierno, ¿no? Estar cerca de la gente. Cercan a la gente. Y quería convivir con la gente. Y siempre los hidalguenses es lo que hemos tratado de hacer, ¿no? Que cuando vengan a Chicago, tienen que vivir lo que nosotros vivimos. Y quieren estar... Y yo quiero decirle a nuestra gente que la Quinta Inn Suites, no se va a enojar por lo que voy a decir. No. No es un hotel caro, es un hotel... Sí. No barato, es un hotel accesible, pues. Así es, accesible. Para que la gente no se vaya a quedar con la idea. Y yo lo hago, licenciada, porque no se vale, ayer se lo comentaba, no se vale... Sí, así es. Que vengan políticos a quedarse en los mejores hoteles del centro de Chicago, pagando por una noche lo que pagan, lo que ganan muchas veces esos que vienen a visitar en una semana. Sí, de acuerdo. Y en ese sentido, yo espero que entienda mi intención de transparentar todo, ¿no? Estamos de acuerdo, Vicente. Seguramente no viaja en primera clase tampoco. No, no, tampoco, amigo. Y de eso se trata tú, Julio César, porque no puede decir una cosa uno en los medios y hacer otra cosa por debajo de la mesa. Lo que sí te puedo presumir, que comió en el mejor restaurante de Chicago. ¿Ah, sí? Eso sí. ¿Cuál? Uno de cinco estrellas. ¿Ah, cuál? La Casa de Samuel. ¡Ah! ¡Sí! Bueno, pues saludos a la Casa de Samuel ahí en donde comieron. Para que vean. Así es. Porque hay diferencias. Hay diferencias. Licenciada, yo le decía, la gente está cansada de que le doren la píldora, de que le vean la cara, que le quieran jugar el dedo en la boca. ¿Cómo están las cosas en Hidalgo? Mira. ¿Cuál puede ser el balance, tal vez, de la administración en cuestión de desarrollo social? Seale sincero a nuestra gente. Yo creo que nuestra gente aprecia cuando le dice, ¿sabes qué? Intentamos y no terminamos. Sí, así es. Pero lo que nuestra gente no quiere escuchar es lo mismo que vienen a decir muchos políticos de, no, 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 México está una chulada, no, 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 es color de rosa. Oye, es una mentada de madre lo que le estás diciendo a la gente. ¿Por qué? Porque también la gente no puede ir, por cuestiones de papeles, a verificar que lo que estás diciendo es verdad. Pero, ¿cómo está Hidalgo? Está bien. El legado que deja el licenciado Olvera es un legado de atención en la educación en todos los niveles. Ha dejado también un legado de infraestructura. Más de mil obras de servicios que ha dado en los 84 municipios en esta atención de infraestructura. El legado que ha dejado es en una paz social, en una paz de tranquilidad. Es un estado tranquilo. No en todos lados. No en todos los lados. Efectivamente. El viernes me mandaron un mensaje de que hablen de los ejecutados. Pues sí, hay también problemas de seguridad. Como todo, pero en lo general, te puedo decir que sí ha transitado de una manera en paz social. Hemos transitado también en la parte tan importante como ahora estoy aquí, como mujer, dentro de esos grandes logros en la legislación estatal, en darle la igualdad del hombre y la mujer también, y en contra de la violencia de las mujeres, las niñas y los niños. Entonces, creo que en lo general ha habido un buen balance. Ese es el legado que deja el señor gobernador, el licenciado José Francisco Olvera Ruiz, una relación estrecha con los migrantes quienes hayan visitado al estado de Hidalgo, tanto en la parte turística como en la parte social e histórica. Hoy el estado lo recibe con los brazos abiertos, con esa calidad y calidez que siempre se han distinguido los hidalguenses. Me dicen, digo, siempre va a haber ahí mal pensados, que qué dineral se gastaron en el evento. Mira, precisamente por eso, ya sé quién lo ha de haber dicho, me imagino. Precisamente, mira, recibimos apoyo del señor Vega, de aquí, que nunca nos cobra por sus instalaciones. Cuando se trata de un evento comunitario. Como el día de ayer, Don Dion, Israel Rodríguez, nos apoyó con todo lo que es la logística. Recibimos un donativo de dos mil dólares, que fue para comprar todo lo que se trajo de Hidalgo. ¿Cómo se llama? Los chinicuiles, escamoles, que por cierto son carísimos. Gusanos de maguey. Gusanos de maguey, toda esa comida de... Pero sigue siendo caro en el estadio de Hidalgo Igual, pero sabemos por qué razón, por la extinción de nuestros magueyes. Todo eso es lo que se gastaron los dos mil y tantos dólares. Falta todavía, pero eso sale de la bolsa de nosotros los que participamos. Ojalá, Julio César, que todas las federaciones tuvieran la misma apertura para decirlo como lo acabas de decir. Porque hay clubes y hay federaciones que nunca dan luz de cuánto se quedó, quién ganó, cuánto recibieron del gobierno, cuánto... No, nada, nada. Es más, insisto, se molestan porque cuestionamos la vida de jeques que le dan a sus invitados acá. Pero bueno, esa es una cuestión que tenemos también que abordar con los clubes y las federaciones de este lado de la frontera. Estamos abiertos a eso, ¿no? Para decirles cuánto me gasto de mi bolsillo para hacer los eventos. Claro que sí. ¿Qué le dice a los hidalguenses? Porque sé que tienen que correr al aeropuerto. Así es, a mí. Y le quiero agradecer que haya pasado a nuestros estudios. Pero sobre todo le quiero agradecer que hagan la chamba. Así es. En el momento en que no hagan la chamba le puedo asegurar que no me va a decir amigo porque yo voy a ser el primer perro que va a morder. Yo no ladro, yo muerdo. Y la verdad es que si no hacen su chamba, que se vayan. Y si ustedes están haciendo su chamba, pues hay que aplaudirles. ¿Qué le dicen a los hidalguenses que están siempre al pendiente de sus familias y sus amigos allá en Hidalgo? Pues yo lo que quiero decirles a nuestros paisanos y paisanas migrantes es de que el gobierno del estado cada vez está más cerca de ustedes. Tenemos también la gran obligación siempre de escucharlos. Y hoy en día las atenciones, los convenios que se han tenido en relación a nuestros migrantes han sido serios, han sido responsables. En esta última ocasión de la balacera que hubo en Florida, donde murió también un joven hidalguense, tuvimos también la atención de acercarnos con la familia, ir a verla. Yo fui personalmente a visitar a don Gustavo y a su esposa, viendo las condiciones lamentables de dolor que se encontraban, puesto que el chico tenía 26 años. Y en el cual acompañamos en esta situación, tanto en la parte jurídica de asesoría como en la parte de atención al consulado. Hablé personalmente con el consul viendo hasta dónde podíamos nosotros estar cercanos a ellos. Y bueno, logramos esa gestión de trasladarlos de la llegada a México y de México a la comunidad, ahí a Maxtá, del municipio de Huichapan. Y esto es lo que podemos llegar a hacer con nuestros migrantes. Sabemos que en toda la Unión Americana a veces desconocemos hasta cuántos migrantes están aquí, porque por obvias razones, tú lo sabes, Vicente. Si yo puedo considerar que tenemos alrededor de más de 200, no, 250, 80 mil personas aquí, sabemos que son más. Pero hoy en día la cercanía que tiene el gobierno del estado con las comunidades, con las federaciones, con las asociaciones, te puedo decir que lo hacemos de carne y hueso. Lo siento, Vicente, de verdad. Yo, como tú lo dices, he sido legisladora, no nada más de nombre, sino también conozco perfectamente mi estado. Y sé las condiciones actualmente en las que vivimos, pero también se ha hecho mucho por atender a nuestros paisanos. Entendiendo lo que lleva a ser secretaria de Desarrollo Social. Así es. ¿Regresa a una diputación o la vamos a ver lanzándose por gobernadora? No, pues... La risa que le da la delata. No, no, amigo, no, es que aquí lo único que te puedo decir que estamos por concluir la administración, queremos cerrarla bien, queremos entregar el gobierno de manera responsable y transparente. Aguánteme tantito. Ay. La voy a dar unos segundos para que piense. Identifiquemos la señal para cumplirle a la gerencia del 750M y cerremos con la licenciada María Auralia Vega Ortiz, secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de Hidalgo, y don Julio César Cortés de la Federación de Hidalguenses en Chicago. This is WNDC. Porish, Indiana, Chicago. 7.50 AM. Estás escuchando WNDZ. Porish, Indiana, Chicago. 750 AM. Seguimos hablando. Sin censura. Con Vicente Serrano. De lo que quiera, si hablamos de política en México. ¿Ah, ya estamos de regreso? Ah, bueno. A ver, no es lo que me quiera decir, licenciada. No es lo que me pueda decir. Lo que yo quiero saber es si la vamos a ver lanzándose como gobernadora de Hidalgo en las próximas elecciones. Yo sé que va a haber cambio. Yo sé que Omar Fallad es gobernador electo. Así es. Pero el tiempo vuela. El tiempo vuela. ¿Va a regresar una diputación o va a hacer trabajo para ir sembrando la base para las próximas elecciones? Mira, Vicente, tú sabes que cuando estamos en esto... Vóltame a ver a los ojos, licenciada. A ver, Vicente, como dices, tampoco tengo pelos en la lengua. Pero sí te puedo decir que mi trabajo, mis ganas, mi deseo de seguir haciendo más por mi estado, el cual lo conozco. He recorrido sus comunidades y he recorrido sus ciudades y sé que falta mucho por hacer. Y si nosotros podemos dar ese granito de arena a nuestro estado, estamos puestos. Eso quiere decir, entendiéndolo en términos políticos, que sí. Estamos puestos. Licenciada, si en determinado momento, en algún momento regresa un puesto de poder como gobernadora o como diputada, yo solamente le pido a nombre de todos los hidalguenses. Yo soy de Sonora. Y usted va a decir, ¿y a ti qué te importa si tú no eres de Hidalgo? Yo le pido por todos los hidalguenses. Así es. Que no se olviden de los hidalguenses acá en Estados Unidos. Es gente trabajadora, es gente honrada, es gente que quiere ser representada como debe de ser. Si para cuando sea gobernadora, licenciada, para cuando sea gobernadora no hay todavía diputado migrante. Que espero no tengamos esta discusión en tantos años después. Así es. Pero si no tenemos diputado migrante, si no tenemos secretario del migrante en el gobierno, si no pueden votar los hidalguenses, aquí la voy a hacer que se comprometa en algunos años, se lo puedo asegurar. Y por lo pronto le agradezco y le deseo lo mejor. Si cumple con lo que promete, que la gente lo reconozca. Y si no, que busquen otras opciones. Por lo pronto, gracias por la amabilidad de estar con nosotros en los estudios y por aguantar la gotera en este lugar en la que... Oye, ni muy ni tan tan, casi la llevas al motel 6 tú. No, no, muy bien, muy bien. Quiero decir que disfruté mucho la compañía de aquí de la federación, de los amigos. Los amigos, efectivamente veo que también la federación está muy cercana y observa y conoce cada paso que hacen su equipo de trabajo de aquí de los migrantes. Y agradecer también el desayuno que nos echamos con nuestro amigo Gregorio, el paste que nos comimos con David. Y nos fuimos al mercado con nuestro amigo Daniel. Estuvimos compartiendo, son casos de éxitos y eso es lo que nos llevamos. Son testimonios de éxito que hoy en día felicito a nuestros migrantes por esa gran labor y esfuerzo que han tenido para seguir manteniendo una vida con sus hijos y también dar más a nuestro Estado de Hidalgo. En eso me quedo y en eso los bendigo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada María Oralia Vega Ortiz. Y muchas gracias, Julio César, por la invitación, por los escamoles, por el pulque. Por todo lo que nos refinamos ayer. Por el hidalguense. Sí, pues no me queda más que agradecerte, Vicente, nuevamente a ti y a tu amable audiencia y decirte que como hidalguense y como mexicano en lo personal y como organización siempre te vamos a apoyar. Vamos a estar contigo, sabemos lo que está pasando y cuentas con nuestro apoyo. Gracias, gracias por aguantarnos y por, como decimos allá en el norte, por aguantar vara, licenciada. Así es. Próxima gobernadora de Hidalgo y ya después. No, se dice que si lo dice no sale. No se nos vaya a cebar, decimos en el norte. Gracias. Continuamos aquí en Sin Censura. Gracias. Los casos y cosas que a ti te interesan sin censura.